La Casa de la Cultura, a partir de las 7 de la noche, reitero la fecha, el día 25, lunes 25 de abril, en el salón de la Casa de la Cultura, agradecemos al señor presidente por darnos esa facilidad, esa apertura para nosotros realizar nuestra actividad. Entonces, hacemos un llamado a la ciudadanía, a la provincia en general, a participar de ese evento. Ese evento es donde pueden, o sea, tienen la posibilidad, la oportunidad de que como ciudadanos exigir, preguntar, ver los avances, las propuestas que nosotros hemos presentado, el trabajo desarrollado dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, es muy importante para que podamos intercambiar ideas.